A gusto del consumidor, ¿vale? Te va por medio tono y entonces te colocas donde nosotros... Estás colocando las capacidades, yo con la práctica no habrá problemas. ¿Ves eso? Escucha. Es compraros un afinador y hacer el ejercicio vosotros. Ni idea, ni idea, absolutamente ni idea de música. A gusto del consumidor, ¿vale? Te va por medio tono y entonces te colocas donde nosotros... ...no tengo sorpresa para que la mente... ...con la que te escuche notas añadidas, resultantes de nuestra habitación. ... 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 Un lamento, venga. Escuchando lo mismo que tú, para que lo revivitas con más presencia. Un lamento, un lamento, un lamento. Un lamento, un lamento, un lamento. Un lamento, un lamento, un lamento. 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 Un lamento, 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 un lamento, un lamento, un lamento. Cari, que estás metro abajo, los alzas cryptocurrency. Cari, electronic. Un poco de despegue друзья. Oye, vamos a ver, venga ¡Cali! ¡Cali! Es cuando yo te marco Sí, es un ejercicio de Trabaja la concentración enormemente Y la respiración Ya no he respeto Para empezar Era más convincente que hacía antes Era burro, que era Cari Cari, cari No, cari, cari Cari, cari, vamos Cari Cari Pero lánzalo Cari, cari Lo estoy diciendo así Cari, lo que terminamos Cari, cari Cari Muy bien Cari 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 ¡Gracias! Bueno, 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 bueno. Bueno, Burton. No, bueno, 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 bueno. Vamos a meter, por todo todo el... Ket, 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 Riu, ket, Riu, ket, Riu. Sash, 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 sash. Sobte Riu. Sobte Riu, ket, 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 ket. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!